Todos los jueves a la misma hora, como bien ha sido el profe. Bueno, bienvenidos y espero que les guste, como les viene gustando, y aprovechen, ya que tienen un excelente profesor ahí que les explica bien. Y estamos para ustedes, para todo lo que necesiten, y consulten, molesten, mandenos whatsapp, todo lo que las inquietudes, y también tienen la comunicación ahí en Classroom con el profe. Así que bueno, arrancamos, como siempre digo, no perdamos el tiempo, porque es recortito los Zoom, son cortitos. Se hacen cortitas las clases, sí. Bueno, como dijo la coordinadora, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo, que son cuatro nuevos encuentros, donde vamos a ver el Excel avanzado. Con lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora, con lo que nosotros tenemos hasta ahora, ya podemos trabajar con cualquier clase de fórmula, incluso tenemos unas cuantas funciones que podemos utilizar. ¿Para qué están estas últimas cuatro clases? Para darle una vueltita de tuerca más a esto que nosotros venimos realizando. Porque nos puede pasar de, bueno, ya está, ya conozco todas las fórmulas, las funciones, pero a veces quiero hacer algo y no me sale. O quiero agregarle algo más y como que se me complica. Y además vamos a ver algunos truquitos como para poner colores a las hojas, depende los números, los valores que nos vas dando. Bien. Lo primero que les voy a mostrar, yo voy a compartir la pantalla. Bien. Vamos a ver acá un ejercicio que ya veníamos realizando hace un tiempo, el de liquidación de haberes. Que había sido una liquidación de sueldo sencilla, obviamente a esta liquidación de haberes se le puede agregar muchísimas cosas con todo lo que aprendimos, ¿sí? Pero para que no sea muy pesado, tratamos de no hacerla demasiado, demasiado larga. Esperen un chiquito que agrego más personas que están entrando. Ahí está. Bien. En esta liquidación de haberes, teníamos, por ejemplo, categorías. Y si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dejado solamente dos categorías y utilizamos la función sí. Vamos a hacer clic en básico. Y acá vemos la función sí. Que si C4, que era la categoría, tenía la letra A, o sea que el empleado era de categoría A, iba a recibir lo que dice C17. Que en C17 tenemos el valor del sueldo básico para la categoría A. Y si no, como eran solamente dos categorías, si no era la A, obviamente era la categoría B, porque no hay otras categorías. Pero ¿qué pasa? Que me ha pasado que algún alumno ha dicho, pero profe, yo intenté hacerlo con la C y se me complicó. Exactamente. ¿Por qué? Porque necesitamos un conocimiento más, que es el que vamos a aprender hoy. ¿Es algo nuevo, una función nueva? No. Es exactamente la misma función. Pero la idea es que nosotros aprendamos lo que llamamos funciones anidadas. Funciones dentro de otras funciones. O también funciones combinadas. Vamos a combinar dentro de una misma función varias. Bien, yo voy a poner acá, en la parte de acá abajo, y las vamos a hacer separadas. Todo lo que vamos a hacer, por ahí se me sale la marca esta, porque está ingresando gente y tengo que salir e ingresarlas. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es las distintas funciones por separado, para después ver cómo hacemos para meterlas todas juntas. Bueno, vamos a comenzar acá, en ese lugar, elegí cualquier lugar, y voy a poner el signo igual. Todos recuerden, tengan en su mente, ya lo usamos varias veces, la función sí. Entonces vamos a poner sí, todos saben que tenemos que abrir paréntesis, y vamos a chequear. Si la categoría, vamos a hacerlo con la primer categoría, con la primera persona, con Juan Pérez. Si esta categoría, que es C4, es igual a la letra A, recuerdan que lo teníamos que poner entre comillas, entonces separábamos con un punto y coma, y teníamos que poner qué sucedía. ¿Sí? Qué sucedía, tenemos que darle este sueldo que está acá. O sea, C17. Y si no, recuerdan que teníamos tres partes, la primera era la pregunta que hacíamos, C4 igual a A, que nos mostrará C17. Y si no, vamos a poner el mensaje de error. Significa que no es de categoría A. Esto es solamente, como un título que le estamos poniendo. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Y vamos a apretar Enter. Fíjense que en este lugar, yo lo voy a formatear, en porcentaje monetario, vamos a abrir por acá, ahí está, para que se vea que es dinero. Bien. Como esta categoría C4 es igual a A, me va a aparecer 25.000 pesos. Pero si yo pongo, por ejemplo, B, me va a aparecer error. ¿Por qué? Porque en la fórmula, solamente chequeamos si era igual a A. Bien. Vamos a hacer abajo la misma función, pero chequeando la categoría B. Entonces vamos a poner igual, sí. Y vamos a abrir paréntesis. Y volvemos a hacer lo mismo. Si C4, en este caso, no es igual a A. Vamos a poner igual a B. Entonces, ponemos el punto y coma. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que me muestre C18, porque es el lugar donde está el sueldo de las categorías B. Y si no, separamos de vuelta un punto y coma. Vamos a volver a poner el mensajito de error. Siempre entre comillas, porque es un texto. Y cerramos el paréntesis. Bien. Como C4 es B, me va a aparecer acá, donde está la fórmula, 22.000 pesos. Pero si yo pongo A, en esta me aparece error, pero en esta me está chequeando que es la categoría A. Fíjense, recuerden que acá pusimos la fórmula, que chequee si era solamente A. En esta pusimos que chequee solamente si es B. Y ahora vamos a hacer lo que no teníamos. Vamos a chequear si la categoría es C. Porque esta empresa agregó una nueva categoría. Entonces vamos a poner igual si, abrimos paréntesis, y ponemos si C4 es igual a C, entonces, ¿qué debemos hacer? Y acá yo le agregué una nueva categoría C de 19.000 pesos. ¿Qué nos muestre C19? Y si no, que me aparezca error. Y cerramos paréntesis. ¿Bien? Fíjense, nosotros acá pusimos tres funciones. Esta se fija si es A, esta se fija si es B, y esta se fija si es C. Si no es ni A, ni B, ni C, va a poner error. En este caso, las dos B y C ponen error, A no. Si yo pongo B, la segunda es la que me está chequeando si era B. Y si yo pongo categoría C, la tercera es la que me está chequeando que es categoría C. Si yo pongo cualquier otra letra categoría D, ahí está, todas me tiran error. ¿Por qué? Porque cada una me está chequeando ya sea la primera si es A, la segunda si es B, y la tercera si es C. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con este matete? Poner todo junto. ¿Está? Y para eso, voy a salir de acá, voy a dejar de compartir, para poder compartirles este otro texto que tenemos acá. ¿Sí? Bien, estas son las funciones que yo acabo de escribir. ¿Se acuerdan? Si C4 era igual a A, me mostraba C17, si no error. En la de abajo puse, si C4 es igual a B, me mostraba C18, si no error. Y la tercera era, si C4 era igual a C, me mostraba C19 y si no error. ¿Qué tengo que poner si yo quiero poner todo junto? Si quiero anidar las funciones o combinarlas. Bien, la primera parte, fíjense que yo marqué todo esto de color negro. ¿Sí? Y la parte de error la puse en rojo. ¿Por qué? Porque esta es la parte que detecta si es A que me va a mostrar C17. Pero si no es A, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, voy a correr esto para un costado, porque es parte de la fórmula, ¿sí? Voy a sacar el error de este lugar. y si no es A que me va a mostrar C17, voy a poner que cheque si es B, lo voy a sacar un poquito más acá, sin el igual, porque el igual se pone solamente cuando empieza la función. Ahí está. Acá se ve perfectamente bien con colores y este paréntesis que tenemos acá tiene que estar sí o sí porque cierra la función de acá adelante. O sea que con esta función que tenemos acá me va a chequear si es A me va a mostrar C17. Y si no es A, ¿se acuerda que estaba en rojo? Me va a hacer todo esto. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Me va a preguntar si es B. Y si es B me va a mostrar C18. Y si no, y voy a hacer exactamente lo mismo. Si no es A ni es B voy a sacar este error y voy a reemplazar lo que decía ahí que si no era B por la función. Estoy anidando estoy metiendo una función dentro de otra. Y fíjense que lo tenemos bien con colores. Ahí está. Y acá vamos a terminar. Podemos seguir poniendo si es la categoría D si es la categoría E y todo. Bien. Entonces, vamos de vuelta. Si C4 es A me va a mostrar C17 que es la categoría A el sueldo de categoría A. Si no es A me va a empezar a hacer la otra pregunta. Entonces, es B si es B me va a mostrar C18 y si no es B me va a hacer otra pregunta. Entonces, es C si es C me va a mostrar lo que cobra en la categoría C y siempre tiene que estar si no es ninguna de todas esas tres. Por eso termino dejando este error lo termino dejando en este lugar. porque si no es A que está en negro si no es B que está en azul y si no es C que está en verde me va a aparecer error. Lo que está en rojo que en realidad podemos poner error o podemos ponerle valide su su fórmula. ¿Nos animamos a hacer esto en la planilla? A ver. Bien, ahora hasta acá era fácil porque era solamente un texto. Ahora tenemos las distintas funciones que vamos a utilizar acá adentro. Bien, yo voy a borrar básico y voy a copiar esta primera función. Si es A la voy a copiar luego voy a venir acá a básico y la voy a pegar. Voy a apretar Enter y acá lo único que me va a chequear si es A y va a funcionar. ¿Sí? Porque esta es la primera. Vamos a sacar este error y vamos a pegar ahora la que habíamos hecho la de B. Así que bueno vamos a ir acá a B vamos a copiar siempre cuando copiamos tenemos que sacar el igual. ¿Sí? Esto lo voy a copiar botón secundario copiar apretar escape y voy a venir a este lugar que es donde yo tenía la primera función y voy a quitar este error para pegar con control B o con el botón secundario y pegar la otra función. ¿Sí? Fíjense punto y coma si C4 es B bien. Ahora como están las dos juntas me va a chequear si es A me va a poner 25.000 y si es B me va a poner 22.000 si es C no me va a poner nada porque todavía no tenemos la categoría C ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que pegar esta función ¿Sí? que nos había salido bien entonces vamos a copiarla botón secundario copiar voy a apretar escape voy a venir a esta función que tengo acá voy a borrar error ¿Se acuerdan que había que sacar error? Y en el lugar donde estaba error voy a apretar el botón secundario y la voy a pegar a ver si estaba justo bien ahí o si no apretar control B y ahí tenemos anidadas las tres funciones que nos van a preguntar si es categoría A si es categoría B y si es categoría C y siempre tenemos que recordar poner en la parte de atrás los tres paréntesis apretamos Enter y esta función anidada o combinada nos va a chequear si es A me va a pagar 25.000 pesos si es B me va a pagar 22.000 pesos si es C me va a pagar 19.000 pesos y si es D E o F me va a decir que tenemos un error eso es básicamente que parece fácil pero a la hora de escribir fíjense qué pedazo de fórmula qué pedazo de función hay que tener un poquito de práctica si si se animan vamos a hacerlo mentalmente ya no vamos a hacer las tres distintas funciones y las vamos a pegar sino que la tenemos que hacer mentalmente que eso es un poco el desafío que tenemos los que manejamos Excel bien vamos a chequear ahora la de acá vamos a poner igual si abrimos paréntesis ahora vamos a chequear esta categoría de acá sería C5 si C5 es igual a A entonces recuerden punto y coma si es igual a A voy a poner esto que está acá o sea C17 punto y coma si no qué tengo que hacer ahora tengo que checar si es igual a B entonces pongo si vuelvo a abrir paréntesis porque recuerden que siempre que hacemos una función tenemos que abrir paréntesis y luego hay que acordarse de cerrarlo entonces si C4 perdón C5 en este caso es igual a B ponemos el punto y coma entonces qué vamos a mostrar el sueldo de categoría B o sea C18 y si no punto y coma y si no volvemos a preguntar si abrimos paréntesis otra vez C5 es igual a C ponemos punto y coma si es igual a C que tenemos que mostrar esta celda de acá que sería C19 y si no podemos volver a buscar si es igual a D vamos a hacerlo hasta acá hasta C y si no es ninguno de esos tres acá sí voy a meter el mensajito de error siempre tenemos que tener el lugar reservado a ese tercer lugar que es cuando no es ninguna de todas esas ahora lo que debo recordar es comenzar a cerrar los paréntesis vamos a cerrar el primer paréntesis que si ustedes se fijan se pone en violeta igual que el de acá este es el primer paréntesis cerramos el primer paréntesis de si era igual a C cierro nuevamente el paréntesis fíjense que se marca en rojo es el paréntesis de si era igual a B y vuelvo a cerrar el paréntesis si es igual a A aprieto Enter y ya está todo lo que hicimos antes de a poquito fraccionado ahora lo hacemos mentalmente no es fácil recordar todo pero con práctica lo vamos a poder lograr y manejando esto de la función sí de las funciones sí anidadas vamos a poder resolver cualquier tipo de situación que se nos presente dentro de una planilla de cálculo Excel porque podemos puede llegar a pasar que si el número es mayor a 3 si es menor a 2 si es igual a 0 y podemos hacer todas las funciones anidadas que queramos vamos a ver si funciona le vamos a poner A cobra 25.000 pesos vamos a poner B cobra 22.000 pesos vamos a poner C cobra 19.000 pesos y vamos a ponerle cualquier otra letra y me va a decir que hay un error ¿sí? ahí está bueno lo que debo hacer ahora es copiar si yo copio recuerdan que si copiamos se van a ir cambiando el C17 C18 y C19 se van a pasar a 18 se van a sumarse entonces lo que yo tengo que hacer acá recuerdan de intermedio del seminario intermedio teníamos que poner el signo pesos para que ese 17 C17 no se cambie nunca le teníamos que poner el pesos delante del 18 para que ese 18 quede fijo y no se cambie y delante del 19 para que el 19 quede fijo y no se cambie no le ponemos nada a C5 ¿por qué? porque ese C5 va a cambiar C5 C6 C7 C8 cuando copiemos ¿sí? vamos a apretar Enter y ahora la vamos a copiar esta fórmula ¿sí? la agarramos de la esquina y la copiamos hasta el final bien y acá tenemos depende qué categoría C vamos a poner alguna categoría C para que nos quede alguna categoría de 19.000 pesos ahí está ¿sí? ¿se entendió? a ver yo voy a dejar de compartir a ver si me hacen alguna pregunta porque esto no fue fácil igualmente no se preocupen si la primera vez no lo entienden así tan fácil y sencillo porque era una función muy larga pero cuando ustedes la vean tranquilos en su casa yo les voy a enviar la planillita van a ver que no es tan difícil pero bueno por ahí alguno tiene alguna pregunta alguna duda de estas funciones anidadas si alguien tiene alguna duda abran el micrófono y pregunten aprovechen que estamos en Excel avanzado ¿sí? bueno parece que se entendió bien algunos me hacen así con el dedito buenas tardes profe buenas tardes Silvia lo va a volver a enviar al video porque entré tarde y no puede ser bien si el video se está grabando y nosotros lo que hacemos es subir la grabación para los que aparte porque por más que lo entendamos ahora y si no no llegamos a anotar bien alguna coma algún punticoma algún paréntesis después no lo podemos implementar en nuestra planilla entonces lo que hacemos grabamos el video lo subimos a YouTube y los chicos que están en Classroom lo pueden ver también para volver a verlos varias veces y a veces uno le tiene que sacar una foto a la fórmula para después pasarla a su planilla así que sí quedate tranquila que lo vamos a subir Silvia y para todos bueno muchas gracias dale incluso voy a subir también les voy a enviar antes capaz que esto lo haga antes de que terminemos por el chat le envíe a todos ustedes el ejercicio ya resuelto para que ustedes tengan el Excel y lo puedan ver desde su casa cómo se hizo la fórmula ¿sí? gracias vale bueno esta pequeña pequeña explicación duró casi 24 minutos bueno vamos a ver si nos sale si está todo entendido no les quiero sumar demasiadas cosas porque esta es una función que si bien cuando la entiendan van a ver que es una pavada es una función que al principio la primera vez como que nos cuesta un poquito ¿qué están poniendo ahí al profe? bueno vamos a volver a la planilla para que ustedes puedan vamos a ver si hacemos acá está vamos a hacer por ejemplo las faltas si ustedes recuerdan las faltas teníamos un premio ¿cuándo era el premio? cuando teníamos cero faltas ¿recuerdan? si un obrero había faltado cero veces o sea no había faltado nunca iba a recibir un premio de 5.000 pesos ¿sí? pero bueno es porque era sencillo en una empresa puede llegar a pasar que te den un rango de falta bueno está bien por ahí no faltaste cero pero faltaste una ¿sí? entonces en vez de darte 5.000 pesos vamos a darte 2.500 pesos ¿está? y de la única forma que la podemos hacer es haciendo un anidado de funciones bien vamos a hacerlo ¿sí? ¿se animan? bien vamos a poner traten de ir pensándolo yo para que ustedes no se confundan lo que voy a hacer voy a borrar todo esto ahí está y lo vamos a hacer con números en vez de ir a la celda para que sea más sencillo ¿sí? por ahí se entiende un poquito más entonces vamos a chequear traten de hacerlo ustedes en su mente si vamos a seguir si abrimos paréntesis el lugar donde están las faltas que sería E4 ¿sí? es igual a 1 vamos a empezar con 0 si es igual a 0 si no faltó nunca vamos a poner el punto y coma vamos a darle 5.000 pesos en vez de ir a la celda de acá 5.000 vamos a escribirlo le vamos a dar 5.000 pesos ¿sí? si no es igual a 0 las faltas ¿qué hacemos? a ver ¿quién se anima? ¿alguien se anima a decir algo? ¿sí? tenemos que preguntar si las faltas son iguales a 1 entonces vamos a poner si no se animaron abrimos paréntesis las faltas o sea E4 es igual a 1 recuerden punto y coma para separar ¿qué pasa si las faltas son iguales a 1? en vez de 5.000 le vamos a dar 2.500 pesos vamos punto y coma ¿qué pasa si no? volvemos a poner la función si el que en realidad ya está es 0.1 listo si falta 2 veces ya va a recibir 0 pesos entonces acá no volvemos a poner si ya tenemos que poner la tercera parte de la función si que era ¿qué pasa si no se cumplía nada de eso? entonces yo voy a poner 0 si no se cumple nada de esas 2 funciones si no es ni 0 ni es 1 obviamente es 2 3 4 5 10 no me interesa va a cobrar 0 pesos ah me olvidé de cerrar los paréntesis le voy a poner que no bueno cuando nos equivocamos el Excel nos va a decir algo funciona mal y está bueno que esto haya sucedido porque les va a pasar seguido ¿qué es lo que está mal? yo cerré un paréntesis si ustedes se fijan cerré el paréntesis rojo ¿si? este paréntesis cierra esta función pero me falta cerrar esta otra función así que tengo que poner dos paréntesis ¿por qué dos? siempre recuerden esto porque les hice dos preguntas primero si era igual a 0 es la primera pregunta y luego si era igual a 1 la segunda pregunta entonces tengo que cerrar los dos paréntesis apretó enter y ahora sí va a funcionar la función acá cerramos tres veces en esta celda de acá ¿por qué? porque le preguntamos si era igual a A 1 si era igual a B 2 y si era igual a C C entonces tenemos que cerrar tres veces los paréntesis les digo porque ustedes ahora muchas veces lo van a empezar a hacer mentalmente entonces acá pasa lo mismo si es igual a 0 un paréntesis si es igual a 1 2 paréntesis ¿está? cerramos los paréntesis entonces vamos a chequearla igual a 0 faltas cobra 5.000 pesos faltó una sola vez cobra 2.500 pesos faltó dos veces cobra 0 pesos si falta 3 4 5 siempre va a cobrar 0 pesos lo que vamos a hacer entonces ahora es copiar esta fórmula hasta el final acá no hace falta poner el signo pesos recuerden que pusimos anteriormente porque no estábamos trabajando con la celda antes poníamos acá la asistencia estamos trabajando directamente con el número y 2.500 no se va a cambiar se va a cambiar si ponemos C4 a C5 a C6 y a C7 bien no los quiero abrumar mucho porque como les dije anteriormente no es muy difícil pero no es cortito son 3 funciones largas que estamos poniendo en una celda así que vamos a tratar de no abrumarlos con nuevas funciones lo que si le voy a dar si alguien quiere copiar esperen me está diciendo que lo estamos quedando sin tiempo si alguien quiere copiar les voy a compartir le pueden sacar una captura de pantalla para que ustedes puedan tener acá la fórmula que utilizamos que era esta que está acá la primera por si lo quieren hacer igualmente yo les voy a pasar el archivito por el chat sáquenle una fotito capturen la pantalla por si lo quieren hacer en sus casas ahí está y ahora vamos a sacar esto para que me me hagan alguna pregunta si es necesario y no seguir continuando porque después las otras cosas que vamos a ver por ahí no van a ser tan complicadas y tan largas pero esta no quiero abrumarlos demasiado con con muchas fórmulas y muchas lujan bueno va a entrar alguien para el final no quiero abrumarlos con muchas fórmulas para que no sea demasiado para ustedes ahí está bueno alguna preguntita chicos aprovechen aprovechen yo mientras les voy a pasar el archivito ¿tenguna pregunta? si no queda tanto silencio mientras busco vamos a invitar a todos un archivito entonces no tenés un parámetro para medir ¿entendés? no está la opción para enviar no está la opción para enviar archivos no está la opción para enviar archivos ¿está bloqueado esto Moni? ¿está bloqueado el chat para enviar archivos? si está deshabilitado por lo que estoy leyendo si a ver es raro porque ahí lo estuvimos usando a ver para si el chat ahora está funcionando lo habilité pero no me permite enviar archivos bueno se los voy a pasar por el classroom entonces el archivito a ver si lo agarro lo tiro no me permite bueno se los mando se los mando por el classroom chicos bueno antes de irnos que nos queda poquito tiempo alguna duda la última pregunta y si no ya lo damos por por entendido ¿pudieron capturar la pantalla? bien los chicos los chicos que están haciendo el curso si Karina Karina vamos a enviar vos estás Karina porque me mandaste ahí un chat estás en el classroom perfecto entonces estás en el classroom voy a subir ahora mismo ahora apenas termino en la parte de seminario voy a subir el archivito para que ustedes puedan verlo y analizarlo en su casa porque esta función es fantástica porque nos permite hacer cualquier cosa en el Excel pero cualquier cosa ¿sí? luego en la segunda clase que vamos a tener en la segunda o en la tercera creo que ya en la segunda de avanzado vamos a ponerles colores si hay algún maestro por acá o profesor habrá visto alguna vez que que como es que cuando ponen las notas las notas de 1 a 3 se ponen en rojo las notas de 4 5 y 6 se ponen en verde y cuando estamos aprobados con 7, 8, 9 o 10 aparecen en azul o en negro ¿sí? vamos a poder si se nos vence una factura por ejemplo que aparezca en rojo ese tipo de cosas vamos a ver a partir de la próxima clase es como una vuelta de tuerca más a esto que para mí es tan lindo que es el Excel ¿sí? que podemos hacer de todo ya mandé un trabajo de intermedio al Classroom bueno muy bien buenísimo me están enviando acá al chat no les gusta hablar por micrófono pero están mandando mucho por chat así que bueno chicos muchísimas gracias recuerden los que están en el curso de sacarse una fotito ¿sí? así y la suben para saber que yo estuvieron presentes igual mucho ya estoy viendo acá Tamara Lucía por ahí andaba Sabrina María Luján pero bueno sáquense por ahí una fotito o capturen la pantalla para avisarme que estuvieron presentes en el en el curso en el Zoom porque básicamente estas últimas cuatro clases las vamos a hacer todas por Zoom porque necesitamos explicarlas en vivo y aparte estaría bueno si podemos intercambiar si alguno tiene alguna duda que la pregunten en este momento ¿sí? Una sola duda profe a ver si se escucha decime María Cristina sí hola quería saber ¿se puede hacer una alerta sonora cuando hay este alguna cosa que nos llame la atención que tengamos que trabajar en eso por ejemplo cuando hay un error no sonora no pero si podemos hacer con colores ¿sí? podemos ponerle un color rojo a la celda que es un rojo que se utiliza mucho o por ejemplo cuando me había preguntado una chica si se vence una factura porque mucha gente tiene las facturas ¿sí? y ponemos fecha también podemos trabajar y hacer cuentas con fechas entonces si falta un tipo para que se me venza la factura que me aparezca en rojo ¿sí? que es lo que que hay algo que me llame la atención ¿sí? y en este caso se va por vencer ¿y asociarlo con el calendario por ejemplo tampoco? sí sí se puede sí se puede yo en la primer clase de intermedio no sé si estuviste presente di una función que era igual hoy que me mostraba la fecha de hoy yo a esa fecha de hoy puedo realizar cálculos con otras fechas por ejemplo de vencimiento para saber cuánto falta para pagar una factura y en caso de que se esté venciendo que falte un día o dos que me aparezca en rojo las facturas que debo pagar sí sí todo eso lo vamos a ver ahora en intermedio perdón en avanzado en avanzado sí sí ok bueno muchas gracias ¿alguna pregunta más chicos? Diego Paz me parece que te quiere preguntar algo estaba por hablar Diego me parece que estaba hablando con alguien ahí al costado y le quedó el micrófono abierto bueno bueno de mi parte les agradezco a todos por haber participado ya mismo estoy subiendo al Classroom el ejercicio para que ustedes lo vean y lo puedan analizar van a estar las tres fórmulas por separado y luego las tres fórmulas juntas para que ustedes puedan analizarlo y que puedan hacer abajo y copiarlas ¿sí? y bueno y ahora sí gracias por haber venido nos vemos nos quedan tres últimas clases de Excel espero vernos en todas ellas y bueno ya la dejo con con Moni o Joa si le quieren comentar algo a ustedes de muchísimas gracias chicos nada bueno gracias por participar y bueno los estamos esperando para la próxima clase no dejen de entrar se aprovechan las explicaciones por el Zoom y después les vamos a estar comentando cómo va a ser la entrega de diplomas que va a ser por Zoom después les vamos a ir comentando antes de que terminen las clases cómo va a ser porque van a participar seguramente todos todos los alumnos bueno ya se está por cortar así que bueno gracias por participar y en la próxima vez ya les vamos a ir comentando más o menos cómo va a ser gracias profe muy linda la clase bueno muchas gracias adiós adiós me parece que alguien me había levantado la mano es el que si quiere hacer una pregunta yo me quedo hasta el final gracias a todos nos vemos hola Daniela hola y chao bueno alguien había levantado la mano pero me parece que estaba practicando bueno no se quieren ir hasta que se corte así como siempre que se nos corte hasta el final bueno bueno chicos parece que no era no era ninguna pregunta nos estamos viendo mucha suerte y cuídense adiós corto chau